hola qué tal cómo estás pero si te encuentres bastante bien te doy la bienvenida a un vídeo más de tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de minas de pasión recordándose que ya se encuentra en sus últimos capítulos donde estaremos viendo que esta vez lo que pasará es que leonardo estará poniéndole un estate quieto a zara simplemente después de lo que ha pasado en el hospital le estará diciendo que ya no tiene cara para estar fingiendo sobre su enfermedad porque él ya no cree absolutamente nada de eso por otra parte estaremos viendo que zaira aconseja a joaquina que se vaya de su parte porque si ahora esta vez roberta se propone desaparecerla lo va a hacer sin contemplación alguna pero déjame saber en un comentario cuál crees que sea la reacción de joaquina yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal que actives tu campanita notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo vídeo